Nicola Donofrio, llamado por todos Nicolino, nació el 24 de marzo de 1943 en Villamagna, provincia de Chieti, Italia. Fue educado por su madre Virginia, una serena mujer que supo transmitirle la fe, y su padre Giovanni, un buen trabajador de conducta intachable. Fue un niño alegre y de buen corazón. A los siete años recibió la primera comunión. Todas las tardes rezaba en familia, asistía con frecuencia a misa y participaba en la vida de su parroquia. Conoció a los religiosos de San Camilo de Lelis y muy pronto descubrió su vocación a la vida religiosa. A los doce años de edad, después de varios meses de constante lucha con su familia, obtuvo permiso para ingresar al seminario camiliano de Roma. En 1960 recibió su hábito e inició el noviciado. En sus apuntes escribió, Jesús, si un día yo abandonase como tantos otros el hábito santo, haz que yo muera antes de recibirlo. No tengo miedo de morir ahora. Estoy en gracia tuya. Un año después hizo sus votos temporales con el cuarto voto de caridad hacia los enfermos. Era conocido entre sus hermanos por su profunda vida de oración, su intensa piedad mariana y su especial devoción por Santa Teresa del Niño Jesús. A los 19 años de edad, Nicolino advirtió los primeros síntomas de cáncer que lo llevó a una temprana muerte. Por obediencia a sus superiores, se sometió a dolorosos tratamientos para combatir la enfermedad. Nunca perdió la sonrisa y continuó con sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana a la que asistía regularmente. Cuando supo que estaba desahuciado, intensificó su vida de oración y hablaba con serenidad y desapego de su inminente tránsito. Los camilianos lo enviaron de peregrinación a Lourdes y Lissier con la esperanza de conseguir un milagro. A su regreso, con una dispensa especial del Papa Pablo VI, pronunció sus votos solemnes. Nicolino tenía 21 años. Empezó una dolorosa agonía. El cáncer había llegado a los huesos y los pulmones. Murió rezando el 12 de junio de 1964 en compañía de sus superiores, clérigos, religiosas, algunos amigos laicos y su madre. En el año 2003, se abrió su proceso de beatificación. Podría ser elevado a los altares gracias a un milagro atribuido a su intercesión, la curación milagrosa de María Mercedes Correa Maldonado, una chilena que padecía parálisis cerebral desde su nacimiento. Se recuperó a los 18 años de edad y ahora está a pocos días de dar a luz a su primer hijo.